Bueno, pues buenos días, muchas gracias por venir a esta rueda de prensa que ofrece esta mañana Llegaremos. Os hemos convocado porque os vamos a contar de qué se trata, de qué se basa el acuerdo en el que el pasado martes, como sabéis, que lo publicamos, al que llegamos con el equipo de gobierno, un acuerdo contra la pobreza en el Anés y, bueno, sin más, van a pasar a explicaros un poco cómo ha sido el proceso en el que nos hemos visto estos días, desde el viernes pasado, en el que, bueno, se desencadena todo por el encierro que la PA mantiene en el Ayuntamiento de Belanés. Y, bueno, os va a pasar a explicar un poco cómo ha sido el proceso Rocío Cruz, la coportavoz del Grupo Municipal y luego pasar a concretaros en qué se basa este acuerdo el portavoz del Grupo Municipal, Francia. Os paso el turno a Rocío Cruz. Bueno, tampoco voy a extenderme mucho en el proceso porque creo que habéis estado también acudiendo y lo conocéis. Simplemente plantear que nosotros y nosotras como grupo, principal grupo de la oposición y como grupo político ya lo planteamos en la campaña que nuestro objetivo es que la vivienda sea realmente un derecho, que creemos que las administraciones públicas tienen que jugar un papel en garantizar este derecho y en rescatar a las personas y no a los bancos. En ese sentido planteamos una serie de medidas en nuestro programa para crear un parque público de vivienda en alquiler en Belanés porque entendemos que la forma de garantizar que se cumple ese derecho es que la vivienda pública sea fundamentalmente un alquiler y comentar políticas de alquileres públicos a las que pertenezcan a toda la ciudadanía de Belanés. Hemos emplazado al Gobierno Municipal a llegar a acuerdos para toda la legislatura en materia de políticas de viviendas o para el plan de rescate ciudadano que llevamos en el programa y volvemos a tener la mano al Gobierno Municipal para negociar qué políticas se tienen que desarrollar tanto desde Venezuela como desde otras áreas o departamentos para cumplir esos objetivos. En ese sentido si nos ponemos de acuerdo en qué política se desarrolla no tenemos ningún problema en apoyar al Gobierno para que esas medidas se lleven a cabo a apoyar y exigir el cumplimiento de tales medidas con partidas presupuestarias que realmente permitan ir consiguiendo los objetivos. Emplazamos también desde el principio al Gobierno a que cumpla los compromisos públicos adquiridos tanto porque llevaban su programa y lo han dicho durante la campaña como por las propias mociones que se han aprobado en el Pleno que son varias las que cuando estaban en la oposición en la anterior legislatura. Se han aprobado distintas las funciones en materia de vivienda, en la actuación municipal, en la lucha contra los desahucios y de ayuda y cobertura a las familias en situación de emergencia habitacional o de riesgo de prisión social y creemos que lo serio es que cuando tú planteas un compromiso estando en la oposición es porque realmente te lo crees y cuando llegas al Gobierno lo vas a lo vas a poner en marcha. No se puede decir una cosa en la oposición y otra diferente en el Gobierno. Volvemos a emplazar a que se pongan en marcha estas medidas que han sido aprobadas por su propio grupo cuando estaba en la oposición. En cuanto al encierro de la PAC nos solidarizamos con las familias afectadas que llevan tiempo reclamando soluciones, hay varias de ellas con una orden de desahucio en abierto. Entendemos que la PAC juega un papel en la organización de las personas afectadas y la lucha colectiva que es muy importante que hay que felicitarse porque la gente se organice para poder conseguir estas justas reivindicaciones y también entendemos su desesperación porque algunas de ellas llevan ya bastante tiempo y durante la anterior legislatura ha habido desde su compromiso público de la oposición como también muchas ruedas de prensa del anterior Gobierno municipal del PP planteando que se van a dar soluciones que luego no han llegado nunca. Si se consigue paralizar los desahucios y conseguimos poner en marcha este plan para atender a la situación creemos que pueden darse las soluciones satisfactorias y es un poco lo que nuestro grupo ha intentado llevar a cabo como grupo político. Tenemos que pensar en soluciones globales, por supuesto previsando por los colectivos que están en una peor situación pero no solo para esto sino para el conjunto de la ciudadanía que no hubiera garantizado su acceso a una vivienda y sin más pues va a comentar Fran un poco que ha consistido el compromiso al que se ha llegado con el Gobierno. Bueno, pues enlazando con lo que estaba comentando Rocío, Leganemos busca una solución colectiva a este conflicto e intenta aportar soluciones desde el punto de vista global. Nosotros valoramos muy positivamente el acuerdo, el proceso no ha sido nada fácil, como podéis entender el partido del Gobierno, no estaba muy de acuerdo con este planteamiento porque ellos prefieren tener las manos libres e ir improvisando como están haciendo hasta ahora, ellos van a tener un plan, pero nosotros considerábamos imprescindible en este Ayuntamiento que hubiera políticas reales contra la pobreza. Por eso hemos presionado todo lo posible para poder alcanzar este acuerdo que si bien no es exactamente lo que nos gustaría, sí que avanza en el sentido de resolver problemas reales y concretos de los ciudadanos y las ciudadanas de la empresa. Lo primero que comienza el acuerdo es plantear, lo primero que comienza diciendo es que tiene que haber un diagnóstico de la situación y es que parece mentira que hoy no haya un diagnóstico de cuánta gente en situación de pobreza hay en nuestro Ayuntamiento. Hay registros de la gente que pasa por servicios sociales, pero no hay un estudio de pobreza real, puesto que como todas y todos sabemos, no todo el mundo pasa por servicios sociales cuando tiene este tipo de situaciones. La segunda cuestión es que hay que estudiar, y nosotros lo que vamos a intentar sacar es un compromiso, qué se hace con las viviendas propiedad del Ayuntamiento y que hoy no solo están sin uso, sino que además están ocasionando gastos para las arcas municipales. Igualmente, planteamos que las viviendas del Ibima, que hoy no se les está dando uso, o que por lo menos al Ayuntamiento no le consta que estén siendo utilizadas, que pasen a servicios sociales para que sean un instrumento más al servicio de servicios sociales de lucha y de erradicación de la pobreza en nuestra ciudad. Una cuestión política entendemos, y es que la Junta de Gobierno tiene que poner todos los medios a su alcance para revertir la situación del edificio que fue vendido por el Ibima a un fondo buitre. Hay acciones legales en marcha, el Ayuntamiento tendrá que asesorar a la gente, a las personas que han denunciado esto, y además políticamente hay un compromiso de que se van a manifestar en contra de estas operaciones especulativas que permiten que cuando más falta le hace a la gente los recursos públicos, los recursos públicos sean entregados a fondos buitres para que especulen y desahucien a las personas que estaban habitando aquel edificio. Y como todo acuerdo global tiene que tener repercusiones concretas para la gente que en este momento está reivindicando una solución a su vivienda, los últimos puntos del acuerdo, los protagonizan medidas como que el Ayuntamiento pondrá a su alcance todos los medios disponibles para evitar que haya desahucios en nuestro municipio, que si existieran esos desahucios y no se pudieran evitar habría soluciones habitacionales para las familias que en nuestro Ayuntamiento sean desahuciadas y que en cualquier caso se va a poner un plan en marcha, un plan de actuación que dé respuesta al conjunto de la ciudadanía, priorizando las medidas de alquiler social sobre otro tipo de movidas, de medidas. Esto sería básicamente el acuerdo que Leganemos ha alcanzado con el Ayuntamiento de Leganés, pensamos que es un punto de partida y que a partir de ahora habrá que calendarizar las propuestas, establecer una serie de reuniones para ver cómo se culminan todas estas declaraciones de intenciones. Si esto no pasa, si el Ayuntamiento utiliza este acuerdo única y exclusivamente para escaquearse de un conflicto vigente hoy, bueno, Leganemos tomará todas las medidas desde el punto de vista de la movilización y la denuncia para hacer valer este acuerdo y para que las personas que firman los acuerdos sea porque los quieren cumplir. Hemos pensado que teníamos en temas de pobreza que teníamos la obligación de tenderle la mano al PSOE para que corrigiera las políticas que está haciendo hasta ahora y eso es lo que hemos hecho. Si hemos acertado o no, lo sabremos dentro de unos meses cuando veamos si el Ayuntamiento está dispuesto a cumplir o en la simple retórica. ¿Preguntas? Sí, ustedes afirman este acuerdo con el equipo de gobierno. El alcalde afirma que se ha reunido con Casa Cibeles y que le van a dar una solución habitacional, pero a día de hoy 10 personas siguen en el hall del Ayuntamiento. ¿Habéis hablado con ellos o cómo se puede solucionar esto? Porque claro, unas familias hay durante 10 días, aquí ya vimos hace tiempo una persona que se tira un mes, pero yo no sé, es una situación un poquito delicada. Nosotros no hemos estado en las reuniones con el Casa Cibeles, sabemos que ha habido reuniones, la parte también ha tenido contacto con el Casa Cibeles, entendemos que no les vale el compromiso, ni el compromiso firmado con el ganamiento como principal fuerza de la oposición ni el compromiso que tienen con el Casa Cibeles a las familias afectadas porque llevan mucho tiempo mareándolas y están cansadas. En principio, por lo que sabemos, habría un aplazamiento de las ejecuciones y los momentos de desahución temporal de un año. Creemos que es positivo ganar tiempo y en ese tiempo conseguir que realmente se pongan en marcha medidas a nivel municipal y políticas diferentes a lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Entendemos que la situación de tragedia de las familias no lo parezca satisfactorio, otro nuevo aplazamiento temporal, pero para nosotros y nosotros lo primero era conseguir, lo primero que nos pidieron mediar para conseguir reuniones con el Ayuntamiento y es lo que hemos intentado hacer. Conseguir el compromiso el Ayuntamiento en que va a mediar para aplazar las ejecuciones de desahucio en el municipio y se compromete. Al principio no querían tener ningún compromiso por escrito en hacerse papel, si bien decían que estaban dispuestos a hacerlo. Entendemos que eso viene reflejado en el acuerdo y es algo positivo que el Ayuntamiento, de cara a que en un juzgado se aplace una ejecución de desahucio, porque el Ayuntamiento está haciendo esta mediación es algo positivo, ha servido en otros casos para dejarlos paralizados y pensamos que aquí puede ser una herramienta también para buscar soluciones mientras tanto. Claro, lo que no puede ser es que se aplacen para nada, tiene que ser para buscar mientras tanto soluciones habitacionales a las distintas familias afectadas. Y creemos que en ese sentido ganar tiempo no es el mejor de los escenarios, pero sí es un paso adelante para poder realmente ahora hacer que haya un cambio radical en las políticas públicas en materia de vivienda en la ANES, que es lo que queremos. Al final del año pasado se aprobaron en el debate del Estado de la Ciudad, el 25 y 26 de junio de 2014, se han dado mociones que votaron a favor tanto el PSOE, Izquierda Unida y el LEG con los votos en contra del PP en materia de qué medidas poner en marcha para evitar los desahucios y la solución habitacional a estas familias. Creemos que esto se puede poner en marcha y es una reivindicación, son reivindicaciones de la PAC, y también para garantizar los derechos sociales básicos para los vecinos y vecinas que necesitan cobertura social, detallando una serie de partidas presupuestarias que tenían que crearse para atender las principales situaciones de emergencia. Esto no es algo que nos hayamos sacado de la norma y de la manga, sino que lo han aprobado en el pleno estos tres grupos políticos y entendemos que lo que tiene que hacer el partido que gobierna ahora es que esto quede reflejado en los presupuestos y se ponga en marcha, que se dé una solución habitacional a las familias y que aparte se pongan los recursos humanos y materiales necesarios para ir solventando esta situación. Y como decíamos también, no solo para las familias que se ven afectadas por procesos de desahucio, sino para muchas otras familias que tampoco tienen garantizado el derecho a la vivienda de la NEST. Tenemos unas 125 viviendas del SULE que ahora mismo ni se venden ni se ponen a disposición para alquiler, ni en régimen de alquiler como están otras viviendas del SULE, ni alquiler social. Hay compromisos en el pleno aprobados de que eso se iba a poner en marcha, porque queremos que se pongan en marcha, pero no solo las viviendas del SULE, también otras vías de abstracción que se han recogido en estas mociones y que nosotros como grupo también llevamos en el programa. Fomentar que las viviendas vacias salgan al mercado de alquiler, ampliar el plan de vivienda que había de alquiler para gente joven, no solo para gente joven, es algo que se tiene absolutamente abandonado. Creemos que hay muchas políticas que se pueden poner en marcha para fomentar que estas viviendas salgan al mercado de alquiler en unas condiciones asequibles para que el Ayuntamiento presione y negocie para que se concedan alquileres sociales. Se ha firmado un convenio en julio como Ayuntamiento de adherirnos al convenio de las federaciones españolas de municipios y provincias que tienen con la banca para poner pisos a disposición de los que tiene la banca en stock con alquileres sociales y a día de hoy ni siquiera se sabe cuantos pisos se van a ver de esas características, cuantos se van a poner a disposición, etc. Creemos que ya pasó un tiempo cruzado desde el año y para que se dieran pasos en marcha, pasos adelante para poner en marcha estas medidas. Que se juegue un papel realmente para que las cosas no queden en declaraciones de intenciones sino en políticas reales. Has hablado de presupuestos y cambiando de tema, ¿habéis tenido algún contacto ya o os han informado desde el equipo de gobierno por dónde van a ir tanto las ordenanzas fiscales como los presupuestos municipales? Nos han informado que va a haber cambios, pero todavía no nos han pasado ni en qué sentido, ni cuáles son las propuestas de borrador de ordenanzas fiscales que hay, ni los cambios que van a haber en las partidas presupuestarias. Por un lado, se dice que las prioridades son y enumeran algunas de las prioridades que llevan en el programa y que han defendido durante la campaña, pero también conocemos que no está la reunión con la aceleración de asociaciones de vecinos y local. Lo que se ha dicho es que no hay fondo más allá para que acometer los casos más rehabilitación de los colegios y de los centros educativos que están en situación, los casos más graves y que no hay dinero y no fondos. Por lo cual, pues tampoco no nos fiamos, ni conocemos qué es lo que se está trabajando, sabemos que están trabajando los presupuestos, ni nos fiamos de que realmente vaya a haber un cambio importante en esas materias en el de la NES. Nosotros si vamos a hacer propuestas y alternativas en cuanto conozcamos los presupuestos que tienen, ya os adelantamos que van a ir también en la línea de lo que estamos planteando en el programa. ¿Es algo positivo, doctor? ¿Es que esperáis que todo este acuerdo no se quede en agua de borraje bajas, que no sea una declaración de intenciones y que efectivamente tenga reflejo, cuanto menos en las partidas presupuestarias? ¿Eso significaría, de alguna manera, el apoyo a esos presupuestos del 2016 por parte de la ANEMOS o por lo menos la extensión, si se cumplen, si todo esto de papel se convierte en números en políticas sociales? En ningún caso. Eso es una pata de una propuesta general que nosotros llevaremos a los presupuestos generales del Ayuntamiento. El alcalde y el equipo de gobierno tienen que entender que son la fuerza de gobierno con seis concejales que son exactamente los mismos que tenemos nosotros y que tienen que ir a aprender a negociar determinadas cuestiones. En ese sentido, nosotros en los presupuestos exigiremos un cambio radical y advertimos al gobierno de que no puede adoptar la misma costumbre que adoptó el gobierno anterior. No, porque no lo puede soportar esta ciudad durante más tiempo, porque necesitamos un cambio real en las políticas que ha habido hasta ahora. Y eso implica que tiene dos opciones, o sentarse a negociar con los que no han sido elegidos en ningún caso en las elecciones, o sentarse a negociar con las fuerzas a su izquierda, o progresistas, o denominamos a un lado como queramos, o independientes. Claramente, este pueblo necesita unos presupuestos sociales y que sitúen al empleo como la primera preocupación de los ciudadanos de Leganés. Yo quisiera preguntar sobre las comisiones de investigación. ¿Se ha reunido esta semana la de Leganés Tecnológico? La de Leganés Tecnológico no se ha reunido esta semana, estaba prevista para el jueves por problemas en la agenda, fundamentalmente, del Partido Popular. Le hemos propuesto la reunión hasta el martes de la semana que viene. Sí que me gustaría comentaros que ha habido problemas porque parece que la Junta de Gobierno se resiste a grabar y hacer públicas en tiempo y forma las sesiones que hace la comisión de Legatec. Bueno, que valga esto como advertencia, no hace falta solicitarlo más veces, lo hemos solicitado 20 veces. La cuestión no es que el presidente lo diga o no, que el presidente lo dice constantemente, lo apunta en las actas y lo hace saber a cualquiera que se lo pregunte. Que sí, que se den por aludido, que tienen la obligación de grabar y hacer públicas las emisiones de la Comisión de Investigación de Legatec. Pues en relación a la pública, simplemente deciros que la fecha se ha señalado para el día 30 y que será la primera sesión y que bueno, que ya os iremos informando. ¿En qué condiciones? ¿Abierta también o no? Sí. Bueno, nosotros creo que como hemos dicho, podría levantar el pleno, no tenemos ningún problema en que todas las comisiones, tanto las de investigación como incluso las que hayan ya, si el resto de grupos oficiales fueran representadas en dirección. ¿La del día 30 qué sería? ¿De Constitución? No, la de Constitución ya ha sido. El compañero Adrián ha sido elegido presidente de esta comisión de investigación y la del día 30 entrarán en Arinallá. ¿Cuál es la razón que os dan para que no se quitan en directo? Bueno, es que no argumentan, no dan ninguna razón cuando se le reivindica. Ellos dicen que es que el presidente lo ha comunicado, pero el presidente lo ha comunicado por activa y por pasiva. Este grupo, le ganemos, lo ha dicho desde el primer día, cada vez que se le ha permitido dar su opinión. Entonces no sabemos muy bien, no sabemos si es pereza que le pasa mucho a este gobierno, son bastante perezosos a la hora de poner soluciones a los problemas o son malas intenciones. Las malas intenciones no las podemos demostrar, así que lo que constatamos es que hay maltitud perezosa por parte de este gobierno. Cuanto menos chocante que cuando se accede a que se graben, porque se ha pedido que se graben y se retransmitan en directo como los plenos, se graba, no se retransmite y que en el pleno no digan es que es que pensamos que quería grabarlas, pero ya está, no para retransmitirlas. Cuando se había dicho grabarlas para retransmitirlas en directo, no para tener un vasario. El hecho de que el responsable de la empresa de comunicación sea el séptimo concejal del gobierno, ¿os va a hacer más fácil esto, más difícil o más complicado? Para nosotros que no se haga adelante. Os quería preguntar una cosa, yo estaba buscando el acuerdo, ya lo he encontrado. Y os quería preguntar una cosa a propósito precisamente del acuerdo. Hay una frase que en la línea de lo que decía, que no se quede en papel, suena un poco a aquella canción de Serrat, que es estudiar la situación de las viviendas pertenecientes a las diferentes administraciones para su posible uso en servicios sociales. No suena demasiado bajo, es decir, el estudio para su posible uso. Es que cuando lo vi, cuando leí la frase me suena un poco a aquella canción de Serrat, que todo es una entelequia. Hasta donde vosotros habláis de la posibilidad de movilizar incluso a la gente y de apretar. ¿Realmente estáis convencidos de que todas esas viviendas se van a poner al servicio de la gente que la necesita? Nosotros estamos convencidos de que el EVANES va a poner toda la carne en el asador para que esas viviendas se pongan encima de la mesa. Pero no solo esas, sino también queremos hablar de los beneficios o el dinero que tiene acumulado en SULE, en qué se va a gastar y nosotros ponemos como prioridad que el ENSURE adquiera viviendas del mercado, que ahora están mucho más baratas, de manera que Servicios Sociales no concentre sus viviendas en los mismos edificios, sino que se dispersen por todo legales. Porque entendemos que esta es la forma correcta de atacar los problemas de exclusión social y de pobreza. En cualquier caso, ha sido el punto más delicado de todas las negociaciones. El ayuntamiento se resiste, o el gobierno del ayuntamiento se resiste a comprometerse en estos temas y ahora dependerá de la capacidad de delegaremos de hacer valer sus seis concejales y su capacidad de movilización en el pueblo para que esto se concrete en un documento que nos sirva realmente para solucionar los problemas de pobreza de la ciudad. Y no caer en el juego del PSOE, que a menudo a lo que juega es a los fuegos artificiales, ¿verdad? Mucha declaración de intención y poca chicha en el acuerdo. Y no me interesa, cuando referís a soluciones habitacionales, ¿a qué os referís en concreto? Y me explico por delante. En la legislatura 2007-2011 hay una serie de situaciones de gente que estaba sin techo, a los que se le mandó a dormir directamente en una casa de citas. Entonces, cuando hablo de soluciones habitacionales, es que eso ya ha pasado en este ayuntamiento. ¿De qué estamos hablando? Nosotras hablamos de soluciones habitacionales dignas. No queremos decir si tiene que ser un piso de tantas habitaciones o en tal barrio, sino todo lo que entra dentro de la razonabilidad. Una vivienda con unas condiciones dignas y el de ganes. Ni compartimos que a la gente se demande ahora a la otra punta de Madrid, ni podemos compartir que se hagan parches y mucho menos en esas condiciones. Entonces, cuando hablamos de viviendas en unas condiciones dignas, como comentaba Fran, puede ser tanto viviendas del Ensule como viviendas que se pongan en marcha en la bolsa de alquiler con un alquiler social, como otras viviendas que se puedan adquirir o gestionar a través del Ensule en los distintos barrios. Porque también creemos que es positivo que sea una política que se haga en todo leganés y no concentrar a las personas que tienen una determinada problemática en un único bloque. Pero, en todo caso, viviendas con unas condiciones dignas. Ni una habitación en un hostal, ni mucho menos cosas como las que hayan pasado como comentaba. Gracias.